Notas oficiales. Por ahí vi que la doctora Delvia tiene una duda. Todos los que tengan dudas hoy sobre temas específicos, ojo, no sobre los parciales, no sobre el contenido de los parciales, ni tampoco sobre las notas de los parciales, porque ustedes las conocían desde antes, la única que faltaba era la de hoy, la del parcial de ayer, perdón, y en todo caso ayer lo corregimos durante toda la clase. Listo, entonces ya las discusiones sobre el tema quedaron cerradas. Vamos solamente a evacuar dudas que tengan sobre temas generales de la materia, si lo consideran. Si ustedes no lo desean, tan pronto termine de dar las definitivas. Si quieren irse a descansar y esperar su próxima materia, que no sé si la tendrán en conexión con el doctor Alexander, pueden hacerlo. ¿Listo? Mal haría yo en obligarlos a quedarse en una clase en donde ustedes ya terminaron oficialmente el contenido. ¿Listo? Entonces vamos a dar las definitivas, comienzo por orden de lista. Ya saben, no me digan presente ni nada de eso y comenzamos. A Arón Vargas, Juan Miguel, definitiva 4 con 1. A Cero Hernández, José Javier, definitiva 4 con 5. Acosta, Pietro, Cristian, Mauricio, definitiva 4 con 4. Aquí le alcanza a aproximar el decimal. Alarcón Perdomo, Juan David, definitiva 4 con 1. Alfonso Ormaza, Carlos Alberto, definitiva 4 con 7. Alfonso Ramírez Sanyitatiana, definitiva 4 con 1. Almarales Vargas, Camilo Ernesto, definitiva 4 con 6. Aquí también le alcanza a aproximar. Álvarez Hernández, Oscar Giovanni, definitiva 4 con 1. Álvarez Medina, Juan Sebastián, definitiva 4 con 3. Amarillo Rubio, Germán Enrique, definitiva 4 con 5. Antunes, Jamie Lisbeth, definitiva 4 con 6. Arango Beltrán, Ivón Liliana, definitiva 4 con 1. No, 4 con... Sí, alcanza. 4 con 1. Jamie... Perdón, Ivón Liliana. Perdón, Jamie Lisbeth, 4 con 6. Arango Beltrán, Ivón Liliana, 4 con 1. Jiménez Patiño, Rodrigo Humberto, definitiva 4 con 7. Joya Guiral Caterin, definitiva 4 con 3. López González Luis Hernando, definitiva 4 con 4. Lozano Chaverra Gilberto Elías, definitiva 4 con 1. Lozano Moreno Leineckers, definitiva 4 con 7. Monsalve Grisales Juan David, definitiva 4 con 6. Montes Vázquez Catalina del Mar, definitiva 4. Moscoso Velázquez Camila Andrea, definitiva 4 con 3. Nibia Mora María Eugenia, definitiva 4 con 1. Olave Cáceres Germán David, definitiva 4 con 1. Olave Lozano Wilson Camino, definitiva 4 con 3. Ortega Sánchez Adriana del Pilar, definitiva 4 con 4. Pardo Berjane Efraín Alberto, definitiva 4 con 3. Pérez Salinas Pedro Julio, definitiva 4 con 5. Pineda Fernández Carolina, definitiva 4 con 7. Piñeros Álvarez Marcia Verónica, definitiva 4 con 5. Plazas Moras Alomón y Zadac, definitiva 4 con 3. Portilla Blanco José Orlando, definitiva 4 con 3. Pulido Bobadilla Luis Francisco, definitiva 4 con 2. Quiñones López Laura Cristina, definitiva 4 con 5. Ramírez Martínez James Antonio, definitiva 4 con 5. O sea, 4 con 6. Ramírez Villabón Nelson, definitiva 4 con 5. Rincón Olaya Lina Fernanda, definitiva 4 con 6. Rodríguez Sosa Angidaniella, definitiva 4 con 1. Rueda Baloyes Yair Ramón, definitiva 4 con 4. Sanabria Pineda Mercedes, definitiva 3 con 4. Cerna Núñez Angidian, o Dayan, perdón. Definitiva 4 con 5. Sierra Pazcagaza Freddy Rafael, definitiva 4 con 3. Zora Acero Paula Andrea, definitiva 4 con 4. Torres Torres Caterin, definitiva 4 con 3. Torres Torres Diego Alexander. Diego Alexander perdió la materia por fallas, pero le vamos a colocar 2 para que pueda habilitar. Por favor, le avisan. Tobás Rodríguez Diana Caterin, definitiva 4 con 5. Apareció otra vez ahí, porque aparece es doble. Tobás Rodríguez Diana Caterin, apareces con 4 con 5 y con 3 con 9. Te dejamos la definitiva en 4 con 5, Diana Caterin. Apareces doble lista, pero ya sé por qué, eso es que enviaste dos veces el parcial. Tobás Rodríguez Diana Caterin, entonces 4 con 5. Vega Cardoso Yuli Paola, 4 con 3. Y Velázquez Ulloa, 4 con 5. Villamón Corredor Ingrid Karina, 4 con 3. Villabón Pinzón, 4 con 2. Y Zuleta Quintero, 4 con 3. Listo, doctores. Esas son sus notas. Ya tienen conocimiento de las mismas. Por favor, como ven, solamente perdió una persona que fue por, no solamente que perdió por fallas, sino que no presentó ni el primero, ni el tercer parcial. Doctora, discúlpeme, Edi Cifuertes. No, me llamó, me hizo la herida. Doctora, Edi Cifuertes. Espérenme un momentico, ¿sí? Porque no puedo escucharnos. Vamos despacio, ¿listo? Vamos despacio. Edi Cifuertes, un momento. Por favor. ¿Listo? Parece que nos llamé a algunos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender en este momento. Y por el interno me escriben y solucionamos los problemas de esas personas que aparecen ahí. ¿Listo? Que no aparecen o que no llamen. ¿Listo? Mientras, nos vemos, son las 6 y 30. Los que deseen volverse a conectar, nos vemos faltando un cuarto para las 7. ¿Listo? Entonces, los desconecto, me escriben al interno y voy solucionando a ver a quién le hizo falta nota. ¿Listo, doctores? Entonces, suspendo la grabación mientras solucionamos esos asuntos, ¿vale? Ya quedaron solucionados los problemas de las notas. Eran personas que de pronto o no escucharon o no se habían conectado en el momento en que habíamos dado las notas. De todas maneras, ya todos tienen notas. Y en todo caso, las personas que no la alcanzaron a escuchar y que hasta ahora están ingresando o algo así, va a quedar publicada ahoritica en el grupo. Tengo que pasarla limpio. Y va a quedar también publicada en la plataforma. Pero no se preocupen que ya todos tienen definitiva. ¿Listo? Entonces, doctores, ustedes me dirán si además de la duda que tiene la doctora Elvia frente a individualización de la pena, tienen alguna otra para que abordemos frente a temas de discusión. Si ustedes consideran que ya todo está claro y quieren retirarse de la clase, no hay ningún inconveniente. Y si no, pues nos quedamos y aprendemos otro ratico. ¿Listo? Entonces, además de las dudas de individualización de la pena, ah, debo aclarar más allá de eso. Y es que muchos de ustedes cometieron, la gran mayoría tienen grandes errores en individualización de pena, pero graves es graves. Y pienso que sí deberíamos hacer un refuerzo de eso. Obviamente, a la gran mayoría no les califique la individualización de la pena porque todos la tienen mal. Por una u otra razón la tienen mal, ¿listo? Pero entonces, si quisiera que ahondáramos en eso, si ustedes lo desean, insisto. Entonces, vi una manito por ahí levantada. No sé si alguien más tendrá una pregunta. Alexandra Villabón, ¿qué pregunta tienes? Sí, profe, gracias. Es tan amable. Es que anoche se me cortó la comunicación y no vi el final de la clase. Pero me queda una duda. Yo expuse dentro de mi trabajo que el tema de que estuvieran los tres ahí en la morgue, que no era el espacio que ellos tenían. Entonces, este delito no se les contempla, que era un sitio en que no debían estar ellos los tres. No te entiendo. ¿Qué delito me dices que debería estar presente entonces? Sí, bien, la de, yo sé, concurso para delinquir. Porque estaban los tres que estaban haciendo en ese lugar, los tres cuando es un lugar que es precisamente para depositar los cadáveres y estaban en custodia de parte del personaje que trabajaba ahí. Entonces, por ese delito no se les tiene en cuenta para nada. Gracias, doctora. Esa es una parte de la pregunta. Gracias, doctora. Efectivamente, recuerdo tu parcial porque fue el único que me habló de concierto para delinquir. No es concurso, es concierto para delinquir. Y habíamos aclarado en el parcial anterior que no había que confundir la coautoría con el concierto para delinquir. El hecho de que ellos estén en ese lugar, digamos, solamente uno trabajaba allí y los otros dos no, eso no es concierto para delinquir. El concierto para delinquir es cuando varias personas se reúnen con el fin de cometer delitos indeterminados. Entonces, no tiene nada que ver el concierto para delinquir ahí. ¿Listo? ¿Listo, Alexandra? Sí, porque por lo que la entendía en la conversación que ellos sostienen no es la primera vez que lo hacen. Entonces, por eso, pues, determiné que fuera, que no era la primera ocasión que sucedía. Entonces, que se habían congregado para realizar ese tipo de penas, ese tipo de penas, ese tipo de situaciones. Pues, lo que pasa, mujer, es que no sé, puedo estar cometiendo algún lapsus, pero de lo que yo vi varias veces en la película, ellos nunca dijeron que hubieran hecho eso varias veces. Entendía que era la primera vez, al menos de los tres, ¿me entiendes? Tal vez, posiblemente, este chico que trabajaba allí sí lo hacía más comúnmente, pero los demás no. Entonces, no puedes hablar de un concierto para delinquir basada en eso. ¿Listo? Sí, señora. La otra parte que tengo duda es, sí, lo que está diciendo la profesora es evidente. Entonces, no he entendido cómo se realiza. Una vez que se tienen los delitos que considera uno, que son en los que incurren las personas, entonces, ¿cómo determinar del más grave al menos grave? Entonces, tal vez no he entendido. Tenemos problemas en individualización de pena, eso es clarísimo en el ejercicio. Entonces, ya vamos a empezar con eso. Quería saber si tenían más dudas, además de individualización de pena, frente a temas concretos de la clase. Insisto, ya no frente a los parciales como tal, sino frente a temas concretos. Entonces, entiendo que la gran mayoría tienen dudas sobre el tema de individualización de pena. Doctora Constanza, dime. ¿Por qué? Constanza Borda, te escucho. Daniela, ya te doy el uso de la palabra. Constanza, dime. Constanza Borda. Constanza. No, tal vez fue que se le saltó la manito. Daniela, dime. Daniela Zuleta. Daniela Zuleta, ¿qué pregunta tienes? Sofé, a mí me queda una pequeña duda entre cuando una persona es autora y cuando es coautora. Perfecto. De eso me di cuenta en el ejercicio que usted envió de la Iglesia de los Estraterrestres. En el segundo punto decía que cómo, en qué gran participación iban los de la Iglesia. Muchos colocaron autores, pues yo coloqué coautor, pero a mí se me hacían muy semejantes y la verdad no sabía cuál colocar. Listo, Daniela. Ya entonces abordamos ese tema también. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta frente a algún tema concreto de la clase? Paola Vega, dime. Profe, perdóname que yo insista, pero sigo quedando con el vacío en cuanto al irrespeto de cadáveres. Si nos ponemos en la audiencia de imputación de cargos, ¿cómo yo voy a decir irrespeto a cadáveres cuando la persona está viva? Ok, muy bien, Paola. Ese tema no lo alcanzamos a abordar ayer, te agradezco. Y es que eventualmente sí podría haber también un error de tipo. De hecho, lo tuve en cuenta donde varios de ustedes argumentaron que no había conducta ni de irrespeto ni de acceso ni delito sexual porque en las dos habría error de tipo. Y eso es verdad. Pero lo que pasa es que como estamos bajo el rol de fiscales y les pido que imputen, se trata que la fiscalía impute lo que puede probar o lo que tiene más posibilidad de probar. Entonces, la fiscalía va a intentar imputar muy bien. O sea, le queda más fácil probar un irrespeto a cadáveres que un acceso carnal con incapaz de resistir. Entonces, lo que tú dices es cierto, Paola. Donde se fueran a un juicio, muy posiblemente la defensa va a debatir el error de tipo y muy probablemente lo va a ganar. Entonces, incluso el irrespeto a cadáveres estaría en duda, pero como nos pidieron que imputáramos y de una u otra manera se implica ser fiscal, la fiscalía va a tratar de abordar todos los temas en lo que medianamente puede discutir. Entonces, por eso es más factible para la fiscalía probar un irrespeto a cadáveres que incluso un acceso carnal. Pero lo que tú dices es cierto. De hecho, a varios les ponderé esa circunstancia y es que estudiaron que no había ninguna de las dos conductas porque las dos tendrían errores de tipo y efectivamente así es. Edna, ¿tienes una pregunta? Edna Beltrán. En cuanto a ese tema de los cadáveres, pues yo fui una de las personas que dije que no había respeto a cadáveres. Pero entonces mi pregunta es respecto a lo que la doctora dice y al intentar el fiscal demostrarlo, ¿cuál sería la materialidad del delito? Precisamente que el fiscal se va a concentrar en la tipicidad de la conducta diciendo que en todo caso se amerita una sanción y que para ese momento había, entre comillas, un cadáver, ¿no? Bajo el criterio de los acusados habría un cadáver y que por eso pues tipificaría la conducta como irrespeto a cadáveres porque en todo caso el lugar en donde estaban y la conducta como tal es inapropiada y es elevada a categoría de delito. Ya la defensa pues hará la argumentación bastante obvia de decir que no puede haber respeto a cadáveres sobre alguien que estaba vivo. Y bajo ese presupuesto fue que les valoré dentro de sus ejercicios precisamente cuando hicieron esa argumentación. Recuerden que yo les dije a ustedes que yo revisaba las argumentaciones y varios de ustedes hicieron esa argumentación de decir, oiga, miren, ni acceso ni respeto porque en ninguno de los dos está el ingrediente normativo del tipo porque habría un error de tipo, perdón, propiamente dicho. ¿Listo, Edna? Sí, pero bajo esa, bueno, esa percepción sería una tentativa y si hay tentativa pues no existe. No, si hay tentativa es sancionable. Sería imposible que estuviera pues... Edna, si hay tentativa es sancionable, ¿me entiendes? Pero si tú me hablas de error de tipo, hay absolución. La tentativa es sancionable. Acuérdate que se rebaja la pena pero te castigan igual. Entonces, si tú pides que se degrade a tentativa, van a condenar a tu cliente. Claro, si es que estás viéndolo como defensa. Pero que no es que la tentativa genere que no hay delito. Eso nunca pasa. No, yo te entiendo. Pero lo que voy es que si es frente y respeto de cadáveres y no hay materialidad a la prueba, digamos que sería una tentativa. Y en ese tema, o sea, hacia ese delito, una tentativa sería un caso imposible. No, esa es otra cosa, mujer. Es la tentativa imposible. Pero la tentativa como tal sí se sanciona. La tentativa imposible sí da absolución. Y la tentativa imposible es un error de tipo. Yo voy por esa tentativa. Sí, Edna, tienes razón. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O empezamos con el tema de autoría y de individualización. Ivonne Arango, dime. Ivonne. Doctora, buenas noches. ¿Señora? Doctora, en cuanto al proceso de... Me uno a lo que estaban hablando mis compañeras ahorita. El proceso de probar el irrespecto a los cadáveres y teniendo en cuenta que se realiza, digamos, una formulación de una imputación dentro... Y eso se realiza dentro de las primeras 36 horas después de que son capturados. Hay unos actos urgentes que realiza, digamos, la fiscalía para poder obtener e imputar los delitos. Dentro de dos actos urgentes, me imagino que dentro del proceso habría, no sé, un interrogatorio, un examen sexológico porque la persona está viva, no está fallecida. Entonces, no sé si ahí entraría de pronto el tema del acceso carnal como imputación, que la fiscalía lo prueba porque hay un interrogatorio, porque hay un examen sexológico donde se evidencia que hay algunas lesiones. No sé si se podría realizar así. Ok, mira, mujer. Lo primero es que ya ayer descartamos la posibilidad del acceso carnal a si ella estuviera viva. Ya sabemos por qué y es que existe un error de tipo frente a los acusados que desconocían que ella estaba viva. Frente a lo que tú hablas de los actos urgentes, tú debes recordar, mujer, que entiendo que trabajas en eso. Tú eres como investigadora o algo así. No sé si de fiscalía o de defensa. Los actos urgentes se realizan dentro de las 36 horas cuando la captura es en situación de flagrancia. Pero si la captura no es en flagrancia, no va a haber actos urgentes, sino va a haber un despliegue de investigación normal que puede demorar meses o años. Entonces, claro, la fiscalía realizará la investigación correspondiente para determinar qué imputa. Y, pues, se supone que dentro de la investigación es que va a establecer lo que ustedes vieron dentro de los primeros 26 minutos. Se supone que esa base ya está superada. Es decir, los actos de investigación ya fueron superados y por eso es que la fiscalía está a punto de imputar. ¿Listo? Doctor Almarales, ¿qué pregunta tienes? Sí, doctor. Bueno, que todo buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, frente a toda la discusión de ayer, de una u otra manera, encontramos que hay una negligencia por parte del médico que conllevó a las posteriores situaciones. Entonces, entraríamos a hablar de una responsabilidad civil extracontractual o qué tipo de delito en contra del hospital, del centro médico que la declara ella muerta. Bueno, pues, ya ahí sí sería materia de otro análisis y es determinar primero si era un hospital público o era un hospital privado. Si es hospital público, se irá por una controversia de carácter administrativo dentro del proceso administrativo como tal. Una reparación directa que puede ser el medio de control idóneo para que se establezcan los perjuicios que sufrió la señorita como consecuencia de esa negligencia médica. Ahora, es evidente que dentro de los 26 minutos que nosotros vimos, Ana no fue lesionada. Es decir, no habría lesiones personales de carácter culposos derivados de la negligencia médica. No fue por eso, sino que eventualmente lo que ella sufrió, que fue el presunto delito sexual o la conducta sobre su cuerpo de índole sexual, podría llegar a ser eventualmente establecida como unas lesiones. Pero para establecer la responsabilidad médica y cuando se trata de responsabilidad médica derivada del proceso penal, se necesita que se compruebe que hay falta a la lex artis. Es decir, o que el médico faltó al protocolo de verificación que se utiliza en estos casos para determinar si una persona está muerta o viva, que le generaría entonces una responsabilidad de carácter culposo, ya pensaría yo que por un delito de lesiones. Y si lo hizo con la intención, que lo dudo, sería pues unas lesiones dolosas derivadas de la actuación del médico. Pero insisto, cuando se trata de responsabilidad médica dentro del proceso penal, por lo general estamos ante hechos generadores de culpa por vulneración a la lex artis, es decir, a lo que debe hacerse dentro del procedimiento como tal de carácter médico. Y pues esa información sí no la tenemos. Pero pues dependería de eso. ¿Listo, doctor? Creo que fue el doctor Alvarado. Sí, doctor. Doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Carolina, dime. Carolina Pineda. Sí, profesor, no sé si estaba un poco distraída, no sé si hablaron ya sobre lo de la tasación de la pena. Mi pregunta es sobre eso. Mujer bonita, no hemos empezado con eso. Yo sí te veía feliz allá hablando por teléfono, pero no tenía cómo comunicarme contigo para decirte que colgaras. No, muñeca, no hemos empezado a hablar como tal de individualización de la pena, que es el tema como que noté que está evidentemente loco en términos generales dentro del parcial, que ya la doctora Elvia nos había dicho también y nos había pedido el favor que hiciéramos un análisis de eso. Entonces ya vamos para allá, sino que estoy llevando otras dudas antes. ¿Listo? Bueno, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a empezar con el tema pequeño que nos recomendó, creo que fue la doctora Beltrán, la doctora Edna, sobre autoría y participación. No sé si fue ella, me excuso si no fue ella, pero fue una de las doctoras que nos estaba hablando hace un momento. Entonces vamos a hacer un análisis de la autoría y la coautoría, perdón. En general ustedes tienen unos problemas también en adecuación típica cuando se trata de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes dicen que Iván o que Paul respondía en calidad de partícipe. Los partícipes como tal son una categoría, pero uno tiene que decir en cuál de las formas de los partícipes es que se responde. Entonces, ustedes deben recordar que yo les expliqué que una cosa son los autores, dentro de los cuales están los coautores, y otra cosa son los partícipes, que son el determinador, el cómplice y el interviniente. Entonces, cuando ustedes me colocaban en su parcial, responde como partícipe, pues yo quedaba a plot porque no sabía si era cómplice, interviniente o determinador de la conducta. Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar esos grados de participación. El copartícipe no existe. Los partícipes son una categoría de responsabilidad que tiene tres formas. Usted es partícipe como determinador, partícipe como cómplice o partícipe como interviniente. Entonces, cuando ustedes me decían, Paul es partícipe, yo, pero es que es determinador, es cómplice o es interviniente. ¿Listo? Ahora, si ustedes me hablan de autores, los autores son muchos, entre los cuales están los coautores. Entonces, tenemos autores, que es el que realiza materialmente la conducta por sí mismo, es el autor directo. ¿Listo? Tenemos el que utiliza otro como instrumento, que es el llamado autor intelectual. Tenemos a los miembros o de personas jurídicas, los representantes legales de las personas jurídicas, a los que actúan desconociendo la posición de garante y a los que se realizan como tal, como coautores. Oiga, pero ¿cómo así? Yo no entiendo, me decía una de las doctoras, ¿cuándo es autor y cuándo es coautor? Para determinar si es coautor, se necesitan los tres elementos de la coautoría. División de trabajo criminal, importancia del aporte y acuerdo de voluntades. Esas son las tres que convierten a una persona en coautora. Si la importancia del aporte para la realización de la conducta no es vital, esta persona deja de ser coautor y se convierte en cómplice. ¿Qué es lo que pasa con Paul? Ustedes ven que sin la ayuda de Paul, Iván, sí, creo que es Iván, disculpen, ahorita me olvidan los nombres. Iván mató al otro, ¿sí? Sin la ayuda de él, pero gracias a la ayuda que él le presta posteriormente y al acuerdo de voluntades, ellos logran desaparecer el cuerpo del muchacho. ¿Ven? Entonces, tenemos tres elementos. ¿Hay acuerdo de voluntades? Sí, hay acuerdo de voluntades entre Paul y Iván. ¿Para qué? ¿Para cometer el delito de matar al otro? No. Hay un acuerdo es para desaparecer el cuerpo, para ocultarlo como tal. ¿Ves? Si el acuerdo de voluntades versa sobre el delito que se va a cometer, por ejemplo, ellos dicen, el acuerdo de voluntades sí estaba en el caso de matar a Ana. Vamos a matar a Ana. Y estos dos dijeron, sí, matemos a Ana. Ahí está el acuerdo de voluntades. Importancia del aporte. Entonces, ¿qué hizo cada uno para lograr el fin de matar a Ana? Si es que al final hubiéramos visto esta de esa parte. ¿Qué hizo cada uno para lograr eso? Si hubiesen matado a Ana o la hubieran intentado matar, como efectivamente lo hicieron. Y estos dos muchachos no se hubieran muerto al final de la película, como después vimos. Y nos hubieran preguntado por eso. Si ellos no hubieran muerto, habríamos tenido tentativa de homicidio sobre Ana en calidad de coautores. ¿Por qué? Porque Iván y Paul acordaron, acuerdo de voluntades, acordaron matar a Ana. Se dividieron el trabajo. ¿Por qué? Porque entre los dos la perseguían, la mantuvieron encerrada. Entre los dos incluso materialmente realizan la conducta porque juntos la intentan asfixiar con la toalla. De hecho, juran que la mataron. Por eso, después. Y... Importancia de la parte. Y división del trabajo criminal como tal. Si están las tres, hay coautoría. Si alguna de las tres falla, estamos ante otra figura. ¿Qué puede ser? O la autoría, o la complicidad, o la determinación, o la calidad interviniente. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Ahora, si usted me dice que en calidad de coautor, ya no me puede decir que es en calidad de autor. No sobre el mismo delito. Puede que sea autor de una conducta y coautora de otra y cómplice de otra y así. ¿Listo? Entonces, no los confundan. ¿Quedó claro el tema ahora sí de autoría o tienen otra pregunta? De autoría y participación. Para entonces empezar con el tema de individualización de la pena. ¿Listo? Nadie, espérate, miro las manitos por ahí. Profesor, entonces... Doctora Daniela, dime. Entonces, en el caso de Paul y de Iván, los dos, si los dos hubieran estado, hubieran participado en el homicidio de Javier, ¿los dos hubieran sido coautores? Sí, los dos hubieran sido coautores. Es decir, si entre los dos le dan la golpiza que terminó con la muerte de Javier, habrían sido coautores. Pero... Listo. Ok. ¿Listo? Ahí estamos. Vamos entonces ahora con individualización de la pena. Entonces, para individualización de la pena, si no les puedo explicar con mis manos, les pido, por favor, cierren videos a los que los tienen abiertos y vamos entonces a hacer una aclaración sobre el tema de individualización de la pena. ¿Listo? Sin embargo, es importante tener en cuenta, doctores queridos, que el tema de individualización de la pena es uno de los más complejos porque trae muchas cosas que hay que tener en cuenta y porque uno realmente, a pesar de que lo hace una y otra vez, solamente con el tiempo y con la práctica y la experiencia es que logra hacerlo bien. ¿Listo? No se preocupe si usted no puede hacerlo ahorita. Hay muchos fiscales que no lo saben hacer. Entonces, ustedes no se asusten. ¿Listo? Vamos a hacerlo despacio. Vamos a hacerlo primero con un delito y luego lo vamos a hacer con tres. ¿Listo? No vamos a escoger ningún delito real porque no me quiero enredar allá con las penas y no sé qué nada. No. Vamos a empezar con un delito sencillo. Entonces, supongamos que un delito, X, tiene una pena. ¿Profe? ¿Quién me pregunta algo, doctora? Dime. ¿Qué pena? Yo le interrumpo una preguntita. Lo que pasa es que yo tenía una duda. Como, por ejemplo, Iván tuvo dos víctimas, que era en ese caso Ana y en el otro caso era Javi, yo estaba confundida porque yo no sabía si tenía que tasar las penas aparte para Javi y para Ana o eso se sumaba. Sí, también me puedo hacer el favor y me dégala una aclaración sobre eso. Profe, gracias. Ok. Para Ana no hay que individualizar pena porque ella no es responsable de ENA. ¿Listo? En esos 26 minutos ella no es responsable de ENA. Solo se individualizan penas para las personas que se consideran responsables de alguna conducta, que en este caso eran Iván y Paola. Y sí, efectivamente, había que hacer el proceso de individualización para cada uno por aparte. Entonces, vamos a hacer eso también. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar un caso hipotético. Ah, yo les estoy compartiendo pantalla. Creo. Sí, acá. Tenemos una pena hipotética de un delito X que va de dos a cuatro años. Ese delito fue cometido por Hugo y por Paco. ¿Listo? ¿Por qué nos interesa saber si las personas tienen antecedentes penales o no, si tienen circunstancias de mayor punibilidad o no imputadas? La circunstancia de no tener antecedentes penales es una de las llamadas circunstancias de menor punibilidad y son importantes al momento de terminar los cuartos en donde se van a hallar las penas. Las circunstancias de mayor punibilidad deben ser imputadas, que son todas las del 58. Entonces, esas, tanto las de menor como las de mayor punibilidad, nos ayudan para los cuartos. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar en el caso de Hugo y de Paco lo mismo que colocamos ayer. Entonces, Hugo no tiene antecedentes y Paco no tiene antecedentes. Y además, vamos a decir que no existen circunstancias de mayor... No, pongámosle una para que se nos complique un poquito el ejercicio. Entonces, les imputan circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 6. Les metieron una de mayor punibilidad. No sabemos exactamente qué hicieron porque pues el delito es un delito imaginario. ¿Listo? Esto es lo que necesitamos para individualizar una pena. Lo voy a colocar por acá en una esquinita, donde ustedes lo tengan presente y vamos a comenzar de una vez individualizando. Lo primero que tenemos que mirar es en el delito correspondiente, en este, que no sabemos cuál es, ¿se aplica la ley 890 o no? ¿Recuerdan eso? Que yo les expliqué y les dije, miren, si el artículo ha sido modificado después del año 2004, no se tiene en cuenta la ley 890 y si fue modificado solamente por la ley 890, se aumenta una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Vamos a suponer que este delito no tiene modificación adicional, perdón, tiene modificación adicional, es decir, no se le va a aplicar la ley 890. Entonces, vamos a tomar la pena como está, de 2 a 4 años. ¿Qué hacemos primero? Pues multiplicamos por 12 para pasar a meses. Siempre se pasa primero a meses. Entonces, 2 por 12 nos da 24 y 4 por 12 nos da 48. Estas unidades que estamos manejando acá son meses. ¿Listo? Meses. Estamos individualizando solo una pena. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando nosotros ya tenemos todo pasado a meses, nosotros tenemos que verificar si dentro del delito existe alguna de las circunstancias que modifican ese marco. Esto es el marco, lo que tenemos acá. El mínimo y el máximo es lo que se llama marco punitito. ¿Listo? Ese marco se puede modificar por varias circunstancias. Por ejemplo, si las personas son consideradas cómplices. Porque los cómplices tienen una rebaja de pena y eso afecta el marco. Por ejemplo, si... Aquí quedó imputan, pero bueno, es imputan, sino que ya no me la deja corregir. Eso no tener un tablero de verdad, esto es la locura. Bueno. Si las personas se les imputa la calidad de tentativa. La tentativa también afecta el marco. Entonces, ser cómplice afecta. Ser interviniente afecta el marco. La tentativa sea inacabada o desistida, afecta. Si el delito es pre-intencional, afecta. Si existen agravantes específicos, es decir, solamente los que afectan el delito, eso también afecta el marco. Si existen atenuantes específicos, como por ejemplo en el secuestro, que si la persona es puesta en libertad durante dos o tres días siguientes o dentro de los 15 días siguientes, creo que es, entonces también le dan una rebaja de pena. O sea, como eso va con el delito, todo lo que vaya con el delito es circunstancia específica. Entonces, todo eso rebaja pena. ¿Y rebaja cómo? Afectando el marco directamente. El marco que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, si ya nosotros vemos que no existe ninguna de esas circunstancias. Si existe, hay que aplicársela al marco. ¿Cómo hace uno? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una tentativa y un atenuante específico. Entonces, primero se sube, perdón, un agravante específico y luego una tentativa. Primero se sube todo lo que sube. Entonces, agravante aumenta. Tentativa baja. Entonces, primero aumentas el marco con lo que diga el agravante y luego bajas con la tentativa. Si tienes cinco circunstancias que modifican el marco punitivo, por ejemplo, tienes una circunstancia en donde al señor le imputan un agravante, pero le dan la calidad de cómplice y le dan la calidad de tentativa. ¿Listo? Entonces, tiene dos circunstancias que bajan y una que sube. Primero aumentas y luego bajas, bajas, bajas. ¿Listo? Todo lo que afecta el marco, lo que afecta el mínimo y el máximo. El no tener antecedentes penales no afecta el marco. Las circunstancias de mayor punibilidad no afectan el marco, solamente los cuartos. Hasta ahora estamos con los marcos. ¿Listo? Entonces, en nuestro delito no nos dijeron nada de tentativa, no nos dijeron grados de participación. O sea, no sabemos qué están estos dos, se dan cuenta de qué están. En pensaría uno que en principio son autores. ¿Listo? Entonces, como son autores, pues no hay necesidad de hacerle nada más a la pena. Entonces, sobre esta cantidad de pena que ya tengo, es decir, un mínimo y un máximo. ¿Qué hago? El máximo son 48 meses y el mínimo son 24. Entonces, al máximo, a los 48 meses, le resto los 24 y los divido en 4. Entonces, 48 menos 24 y a ese resultado que es 24, lo divido en 4. Nos da 6. Es decir, que cada uno de esos cuarticos vale 6. ¿Listo? Yo no sé si ustedes puedan, vamos a hacer una prueba y me dicen si ven, porque es que este tablero ya me tiene desesperada. Si yo abro un documento de Word, a ver si ustedes lo ven mejor, que es más fácil de trabajar que en ese tablerito maluco que tenemos acá. A ver si me deja. Entonces, espérame un segundito. Intentamos abrir un documento de Word. Acá, listo. ¿Lo pueden ver bien? El documento de Word. Espérate que este es un Excel que tengo acá ya. Listo. ¿Están viendo el documento de Word, doctores? Llega la profe. No, señora, no se ve. ¿No lo ven? Entonces, abre. No, señora. El profe no se está viendo. ¿Ahí están viendo el documento de Word? Es una pantalla. ¿Ahí lo están viendo? Listo. Entonces, vamos a intentar hacerlo acá para que no tengamos inconvenientes. Entonces, vamos a colocar lo que habíamos dicho. Entonces, un delito. Trabajo una letra más grande para que la puedan ver. En Ariel Black. Entonces, un delito con pena de 2 a 4 años. Lo cometen Hugo y Paco. Al parecer en calidad de autores. No tienen antecedentes. Y se les imputa la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, general 6. ¿Listo? Ahora. Profe, perdón. ¿No puede dejar a uno como cómplice? Es para poder dar la disminución. No hay ningún problema. Hagámosle. ¿Hugo es autor? Y Paco cómplice. Y Paco cómplice. No hay problema. Para que veamos cómo es que se rebaja esa vaina. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros ya teníamos nuestra pena pasada a meses. Entonces, de 2 a 4 habíamos multiplicado y nos daba 12 meses. Esto va sin 890, porque el caso particular no lo exige. Y aquí tenemos 24 meses. ¿Qué hicimos? Al máximo de 24 le restamos los 12 y lo dividimos en 4 para sacar los cuartos. Ya sabemos que cada cuarto mide 6. ¿6 qué? 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a titular los cuartos. Entonces, cuarto mínimo, primer cuarto medio, segundo cuarto medio y el cuarto máximo. Listo. Primer cuarto medio va de 12 meses a 18 meses. ¿Por qué 18? Porque recuerden que al dividir por 4 nos dio 6. Entonces, 12 más 6 da 18 meses. 12. Hola, discúlpeme. Doctor Nero. Disculpeme, la interrumpo. Escúlpeme. Son 24 y 48 meses. Ah, discúlpeme, doctor. Sí, señor. Tiene usted razón. 24 meses de aquí, 48. Cuando pase, me enredé. Entonces, de 24 meses a 48. ¿Listo? Entonces, 24 más 6 da 30 meses. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ok. Cuando vamos a arrancar del siguiente cuarto, les dije que hay que poner un día imaginario. Entonces, porque no puede ser piso y techo a la vez. Entonces, de 30 meses y un día a 36 meses de prisión. ¿Listo? 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 Segundo cuarto medio. Arranca de lo que estaba al anterior. De 36 meses y le sumamos el día imaginario y un día a... 16, 16, 12, 42 meses de prisión. ¿Listo? Y el cuarto máximo que arranca de lo que estaba al anterior, de 42 meses y un día a... Le sumamos los últimos 6 meses y nos debe dar lo que corresponde al máximo. A 48 meses de prisión. ¿Listo? ¿Hasta ahí problemas, doctores? No hemos hecho nada diferente. Solamente aplicamos mínimos, máximos, ta, ta, ta. No sé si sea posible de pronto dejarlo en 18 para que no se me vaya toda la hoja en esto. Ahí está. Listo. Ahora, vamos a hacer la escogencia del cuarto. Vamos a elegir el cuarto. ¿Listo? El cuarto. Hay gente preguntándome que por qué son 30 meses. Entonces, me es difícil estar pendiente del chat al tiempo. ¿Listo? Son 30 meses porque cuando usted coge los 48 meses y le resta los 24, vayan haciéndolo para que no tengamos inconveniente, 48 menos 24, es decir, al máximo le restas el mínimo, te da 24 y lo divides en 4. ¿Por qué en 4? Porque son cuartos. Eso te da 6. Es decir, que cada espacio, cada cuarto, vale 6 meses. Entre cada cuarto, cada cuarto de estos mide 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos? A los iniciales, al mínimo, a los 24 meses, le sumamos 6. ¿Por qué? Porque son 6 meses. Entonces, 24 más 6 da 30. 7, 8, 9, 10. Sí, 30. Después, a los 30 que teníamos, le sumamos el día original, imaginario, y le sumamos los 6 meses que vale ese cuarto, da 36. Y después de 36, le sumamos los otros 6, da 42. Si de 42 más 6, da 48. ¿Listo? Hasta ahí, no hemos hecho nada más. Solamente hallar los cuartos. Recuerden que esto se hace tanto para pena de multa como para pena de prisión. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a elegir el cuarto. Recuerden que el juez antes tenía toda la casa para moverse, es decir, entre el mínimo y el máximo. Ahora, tenemos que encerrarlo en uno de esos cuartos para que él encuentre la pena. Ahora, ¿cómo determinamos en cuál cuarto lo encerramos? Teniendo en cuenta estas circunstancias, las de mayor y menor punibilidad. Entonces, las vamos a poner aquí en rojito. No tener antecedentes penales es una circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, numeral 1. ¿Listo? Y tener antecedentes es una de mayor punibilidad. Entonces, tenemos una buena, una a favor de ellos y una en contra de ellos. Ustedes recuerdan que yo les grafiqué a ustedes cómo se mueven los jueces entre los cuartos. Y les dije cuándo está en el primero, cuándo está en el segundo, cuándo está en el cuarto mínimo, en el primer cuarto medio, en el segundo cuarto medio y cuándo está en el máximo. Primer cuarto mínimo. Cuando solamente hayan circunstancias de menor punibilidad. O sea, solo cosas a favor. Aquí ya se fregaron porque tienen una a favor y una en contra. Pero solo es una, no importa, tienen una en contra. Entonces, eso ya les dañó el cuarto. ¿Listo? O que no tengan de ninguna, ni de menor ni de mayor. Si no hay de ninguna, ni a favor ni en contra, el juez se va a mover también en el primer cuarto. ¿Listo? Ahora, primer cuarto medio. Cuando tiene igual cantidad de cosas a favor que en contra. Entonces, tiene una circunstancia a favor de menor punibilidad, artículo 55, numeral 1. Y tiene en contra una de mayor punibilidad, artículo 58, numeral 6. Una contra una, quiere decir que se va a ubicar en el primer cuarto medio. Si tuviera dos de mayor punibilidad, es decir, dos en contra o tres y solo una a favor, quiere decir que uno es menor que el resto de lo que tiene. Es decir, tiene más en contra que a favor. Si tiene más en contra que a favor, se va para el segundo cuarto medio. Y si solo tiene cosas en contra, se va para el cuarto máximo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como ellos tienen los dos, porque hay que ubicarlos en cada cuarto por separado. Como los dos están iguales, tienen una de menor y una de mayor. ¿Listo? Una de menor y una de mayor. Entonces, a estos chicos, la pena se les va a encontrar dentro del primer cuarto medio. Vamos a seleccionar este cuarto. Este es el cuarto de ellos. Entonces, acá. ¿Listo? En ese cuarto, encerramos al juez. Entonces, el juez ya sabe que tiene que imponerles mínimo 30 meses y un día y máximo puede imponerles 36 meses. Ya no puede pasarse de ahí. Quedó encerrado. Bueno, ¿y cuánto les pone el juez? Entonces, el juez, en principio, tiene que imponerles el mínimo 30 meses y un día. Salvo que él encuentre alguna circunstancia de ponderación de las que habla el artículo 61 del Código Penal, que son la mayor o menor gravedad de la conducta, la intensidad del dolor, el daño real causado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y dentro de ese primer cuarto medio, el juez les va a imponer el mínimo 30 meses y un día. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, a estos 30 meses de un día, les aplican la rebaja del 50% y eso les da un total de 16 días de prisión. Profe, ¿por qué 16? Porque son la mitad de 30 días son 15 y el día que tenías son medio día, entre comillas. Entonces, a la hora del té, les van a terminar dejando, perdón, no son 16, son 15 días. ¿Por qué? Porque las penas en Colombia se pagan en años, meses y días, no en horas. Entonces, tú no podrías ponerle 15 días y medio o 15 días y 12 horas, sino que las horas se las perdonas. ¿Listo? Entonces, le queda la pena a este par en 15 días. Perdón, a Paco. ¿Por qué a Paco? Porque en el caso de Paco, él tiene la calidad de autor. ¿Listo? Esta es la pena para Paco. Se me había olvidado que teníamos por allá, perdón, es Hugo, ¿no? Ay, Dios mío, se me olvidan los nombres de los muchachos. Hugo es el que es autor. Entonces, para Hugo que es autor y que no tiene nada que le afecte el marco, esta es su pena. Hugo paga 15 días de prisión. ¿Listo? Ahora vamos a hacerla en el caso de Luis. En el caso de Paco, perdón. En el caso de Paco. Discúlpenme ustedes. Vamos con Paco. Tenemos ahora... Disculpen, doctor, otra vez. ¿Otra vez? Es que me enrede, fue en los nombres, discúlpenme. No. Vamos despacio. Recapitulamos. Días, discúlpenme. No, tranquilos. Doctora, disculpen. Doctora. Dime. Serían 15 meses, ¿sí? No 15 días. Sí, 15 meses. Discúlpame. 30 meses, 15 meses. Sí. Es para ver si están poniendo cuidado. Listo. Vamos para allá. Recapitulamos entonces. ¿Qué vamos a hacer? En este momento ya tenemos la pena de Hugo. Hugo paga 15 meses de prisión. ¿Por qué pagó 15 meses de prisión Hugo? Primero, Hugo tiene la calidad de autor. Es decir, que la pena se le impone tal cual como está prevista en el delito. En el delito la pena está de 24 a 48 meses. ¿Listo? No tiene ningún problema el marco para él. Hallamos los cuartos y como él tiene una circunstancia de mayor y una de menor punibilidad, se le eligió el cuarto correspondiente, que es el primer cuarto medio. Sobre ese, el juez consideró que le imponía el mínimo de ese cuarto, es decir, 30 meses de un día. Y Hugo aceptó los cargos en la primera oportunidad en que fue capturado y no fue capturado en situación de flagrancia. Entonces, eso le hace remerecedora una rebaja de hasta el 50%, lo que nos da un total de 15 meses de prisión. Esa es la pena definitiva. ¿Listo? Ojo. Espérame, 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 espérame. No sé quién eres, pero dame un segundo, doctora. Antes de que empecemos con el señor Paco, que es el cómplice, vamos a hacer una cosa aquí porque sé que por tiempo no vamos a alcanzar a hacer todo. Cuando estamos en concursos, cuando estamos valorando varios delitos, hallamos los marcos de los diferentes delitos teniendo en cuenta las circunstancias que afectan cada delito. Es decir, usted no puede encontrarme el marco solo del homicidio y sobre ese hacerlo, porque si es homicidio preterintencional, tiene que tomar el marco del homicidio preterintencional que cambia. ¿Listo? Si es homicidio preterintencional agravado, tenía que tomar el marco del homicidio agravado y aplicarle la rebaja de la preterintención. Todos esos delitos, cuando ya se ven, por ejemplo, si son tres delitos, cuando usted tiene los tres delitos con los respectivos marcos ya afectados con todo lo que sube y lo que les baja, usted escoge el que tiene el delito de pena mayor y hace esto que acabamos de hacer, haya los cuartos. Escoge el cuarto e impone la pena. Es decir, usted llega hasta este punto que dice la pena dentro del cuarto correspondiente, o sea, aquí, listo, lo que está en rojo. A Hugo dentro del primer cuarto le impusieron 30 meses, hasta ahí. Pero cuando usted está en concursos, después de esto y antes de aplicarle la rebaja de pena por aceptación de cargos, usted le suma por los otros delitos, le suma por cada delito concursal. Entonces, si por ejemplo, además de este delito tenía otro que tenía pena mínima de un año, usted no le puede poner un año. Tiene que ponerle lo que quiera, pero por debajo del año. Si tiene otro delito que tiene pena de dos años, entonces, pena mínima de dos años, sobre ese delito también vuelve y le sube, pero sin llegar a los dos años. Y a todo lo que le da es que usted le aplica esta rebaja correspondiente a la aceptación de cargos, si es que procede, porque hay delitos que así acepten los cargos, no procede rebaja como, por ejemplo, en los delitos sexuales contra menores, en los secuestros de carácter extorsivo y en el terrorismo. No procede ninguna rebaja de pena. ¿Listo? Ahora sí, doctora, creo, no sé si era la doctora Daniela o la doctora Edna, no alcanza a ver su manito. ¿Quién era, doctora? Daniela, Daniela. Daniela, dime. Profe, entonces, un ejemplo, si él no llegara a tener un concurso, ¿siempre me voy a quedar en el mínimo del cuarto? No, corazón, no es por el concurso, es porque tú no encuentras circunstancias adicionales. Por ejemplo, si estamos en un feminicidio en donde el tipo mató a la esposa, ¿es un feminicidio de carácter qué? ¿Simple o agravado? Agravado. ¿Sí? Agravado porque mató a la esposa. Ok, revisan el feminicidio agravado. Vamos a ver el 104B. ¿Listo? Agámoslo. Es el 1. 104B, agravantes. Cuando el autor tenga la calidad de servidor público, cuando la conducta punible fuera cometida con mayor de 18, cuando se cometiere con concurso a otras personas, cuando se cometiere en una situación de discapacidad a la mujer física, cuando la conducta punible fuera cometida en presencia de cualquier persona, cuando se cometa con un delito con posterioridad a una agresión. Están confundiendo los agravantes del homicidio con los del feminicidio. El del numeral 1 es para el homicidio, no para el feminicidio. Están confundiendo el 104 con el 104B. ¿Listo? El que mata a su mujer y le imputan feminicidio, no le pueden tener en cuenta el agravante. ¿Por qué? Porque es que en ese caso el hecho de haber matado a la esposa hace parte del componente del feminicidio. Y es que dice que usted mataría a una mujer por haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima de amistad de compañero. ¿Ves? Entonces, en ese caso es un feminicidio simple. Ahora, el juez ya individualizó la pena, llegó al cuarto. Eligió el cuarto correspondiente. Digamos que también le dio en el cuarto medio por alguna razón. Y el juez dice, no, mire, es que este caso es gravísimo porque es que este señor mató a la esposa. Y ya le había tenido eso en cuenta dentro del tipo penal. Entonces, el juez solamente puede ponderar la pena dentro del cuarto. Es decir, en ese caso no podría imponerle una pena mínima solo si encuentra algo adicional que no haya sido valorado antes. ¿Listo? Que no haya sido tenido en cuenta antes. Pero el hecho de haberla matado por ser la esposa hace parte del delito. Entonces, no le puede subir dos veces por eso. Ni tenérselo en cuenta dos veces. Si él no encuentra nada adicional, el juez nada. Se aplica sobre el mínimo del cuarto correspondiente. Si está en el cuarto máximo, pues le impondrá el mínimo de ese cuarto. Del cuarto máximo. Si está en el cuarto mínimo, pues le impondrá el mínimo del mínimo y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Me entendiste, doctora Daniela? Sí, o sea que si ya tuvo en cuenta eso cuando empezó a colocarse en los cuartos, ya no lo puede volver a tener en cuenta. Exactamente. Ahora, cuando hay varios delitos que son concursos, el juez no los tiene en cuenta dentro de los cuartos, mujer. Si no es después. Después de que ya impone la pena en el cuarto, por ejemplo, aquí que vemos a Hugo dentro del primer cuarto le dio 30 meses. Entonces, después de esos 30 meses y un día empieza a subirle por los otros delitos. Entonces, como hay un concurso con un porto ilegal de armas, entonces le sube por el porto ilegal de armas. ¿Cuánto? Lo que él quiera. Lo que el juez quiera. Desde que no toque el mínimo del porto ilegal de armas. Por ejemplo, si el mínimo del porto ilegal de armas son 9 años, que realmente es así, el juez le puede subir un día por el porto ilegal de armas o lo que quiera, pero nunca hasta 9 años. Porque si pone 9 años, la pena es ilegal. ¿Listo? Y así con cada delito. ¿Listo? Entonces, después de que ya le sube por los otros delitos, a todo lo que le dio, a toda la cantidad de todo lo que le sumó, es a lo que le aplica la rebaja por aceptación de cargos. Y esa es la pena definitiva a imponer. ¿Listo? Ok. Ahora. ¿Más claro? ¿Más claro, mis amores? Profe, otra vez yo. Sí, señora. Un momentito. ¿Quién es otra vez yo? Es que yo ahorita le pregunté sobre que para la individualización de las penas, por ejemplo, respecto a Iván. Yo me refería a que si se hacía la individualización de él por víctima. O sea, se hacía todo hacia Ana y aparte todo así hacia Javi y después se sumaba. Esa era mi inquietud. No, mujer bonita, porque cuando tú imputas el concurso, ya están todas las víctimas tenidas en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú dices, en el caso de Iván, Iván responde en calidad de autor de irrespeto a cadáveres en concurso heterogéneo sucesivo con secuestro simple y con heterogéneo también, con homicidio preterintencional agravado. ¿Listo? Si tú ves, cuando tú imputas, ahí están todas las víctimas contempladas. El irrespeto a cadáveres sería sobre Ana. El homicidio preterintencional es sobre Javi. Y el secuestro es sobre Ana. Entonces, ¿qué haces tú? Como tienes todos los delitos ya, miras cuál es el de pena mayor y de ese empiezas y individualizas pena. Y luego empiezas a aumentar por los otros delitos. No es por las víctimas que se aumentan las penas. Es por los delitos como tal que fueron imputados. ¿Listos? Gracias, profe. Listo, Carmena. Ahora, ¿qué usted está haciendo por referencia a esa adecuación típica? Tengo una pregunta. ¿Usted hace esa adecuación típica de acuerdo al delito base? Es decir, si yo encontré un concurso y mi delito base es el secuestro, yo digo, Iván actúa como autor de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo sucesivo con irrespeto a cadáver tal. ¿Esa denominación tiene un orden por importancia de un delito base o por un orden cronológico en que se dio esos delitos en el acto criminal? ¿O no importa el orden como usted presente esa adecuación típica? Bueno, eso hace parte de lo que los abogados denominamos la elegancia yuris, ¿no? Y es que cada quien tiene su manera de construir la forma en que escribe y habla, que es parte de lo que te categoriza a ti como abogado. Es decir, la gente empieza a conocerte por la forma en que tú te expresas. Realmente, que los coloques en desorden o en orden no va a afectar en nada desde que estén imputados. ¿Listo? O sea, no tiene ninguna idea. Si, por ejemplo, primero la violó y luego la mató y entonces el fiscal dijo, partió del delito de homicidio y luego sobre ese dijo que estaba en concurso heterogéneo con el acceso de carácter sexual, no tiene ninguna importancia. No es en orden cronológico. ¿Listo? Desde que los delitos estén imputados no importa. Lo que pasa es que por lo general lo que hacen los fiscales, es lo que debería hacerse, es que los fiscales hacen las imputaciones por el orden del código. Entonces, como van primero delitos contra la vida, empieza contra los de la vida y luego con los del otro capítulo y así sucesivamente. Como por llevar un orden con el código, no es por nada más. Pero si lo hacen en desorden no va a pasar nada. ¿Listo? Lo importante es que los delitos estén imputados. Ojo, para la imputación, no para la individualización de la pena, porque ya sabemos que la individualización de la pena va a partir del delito más grave y sobre ese van a empezar a subir. ¿Listo? Ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Entonces, vamos a hacer rápidamente la rebaja del cómplice para que vean cómo funciona. Aquí le bajé un poquito la letra para que la puedan ver. Entonces, en el delito de cómplice, en calidad de cómplice, se toma la pena del delito normal. Entonces, como los dos tienen la misma pena de dos a cuatro años, sobre ese, se toma. Tenemos este marco. Acá, el marco. El mínimo son 24 meses y el máximo son 48. Como esto afecta el marco, es decir, el mínimo y el máximo, sobre ese es que vamos a aplicar la preterintención. Ojo, solo son preterintencionales los delitos que aparecen como preterintencionales. Hay delitos preterintencionales que tienen pena propia. Es decir, que no te dicen rebajale en tanto, sino dicen la pena esté tanto a tanto. No tienen rollo y no tienes que afectar nada. ¿Listo? Pero supongamos que este es como una especie de homicidio preterintencional. Entonces, le vamos a aplicar la pena del 105, la rebaja del 105. Yo sé que la pena del homicidio no es de dos a cuatro años. Es a manera de ejemplo para que vean cómo opera la preterintención. Entonces, vamos a aplicarle el del 105. Aquí. Listo. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare... Ah, no, no, perdón. No es preterintención, sino que lo que le vamos a aplicar... Ah, cómplice. Ah, cómplice. Es cómplice. Qué loca soy. La calidad de cómplice. Entonces, la calidad de cómplice se aplica según el artículo 30 del código penal. Que nos dice... ¿Dónde está? 30. El que contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Entonces, disminuida de una sexta parte a la mitad. Eso es lo que tenemos que aplicarle al marco que llevamos. Vamos a borrar esto de acá para que no se vayan a generar confusiones. Listo. Entonces, al máximo que teníamos, los 48 meses, y al mínimo, al mínimo de 24, vamos a aplicarle la rebaja de la sexta a la mitad. Como ahí no nos dice el artículo a qué se le aplica la sexta y a qué se le aplica la mitad, pues tenemos que aplicar las reglas del artículo 60. Las reglas del 60 para aplicar aumentos o rebajas que afectan los marcos. Y nos dice, 60, 60, 60. Nos dice, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, dice la regla 1. No nos sirve porque aquí tenemos dos proporciones. Tenemos una proporción de una sexta y tenemos una de la mitad. No nos sirve. Si la pena se aumenta hasta en una proporción. Primero, no es una proporción y segundo, no es aumento, es disminución. Si la pena se disminuye hasta en una proporción. Sí disminuye, pero no es una y además no dice hasta. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará. No, aquí no está aumentando. Y la última. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplica al mínimo y la menor al máximo. La mayor al mínimo. Nunca había visto esa. Y la menor al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, para los que no somos como tan buenos para las matemáticas, hacemos nuestra tortica. ¿Se acuerdan de las torticas que hacíamos? Y entonces, dividimos una torta en la mitad, porque eso es lo que nos dice acá, y una torta en la sexta. Y tomamos una parte. Una sexta. Entonces, cuando nos vamos a dar cuenta, pues resulta que la rebaja mayor es la mitad. Aquí no alcanzo a graficar por tiempo. Y la rebaja menor es la sexta. La mayor, que es la mitad, se le aplica al mínimo y la menor, que es la sexta, al máximo. Entonces, tomamos el mínimo de 24 meses y le aplicamos la rebaja de la mitad. Eso nos da 12 meses de prisión. Y al máximo le aplicamos la rebaja de la sexta. El máximo la tenemos en 48 meses. En 40. ¿Perdón? 48. La dividimos en 6. Nos da 8. Y 48 menos 8 nos da 40 meses. Ese es el nuevo máximo. Esta es la pena para un cómplice. ¿Y luego qué hacemos? Pues a los 40 le restamos los 12, lo dividimos en 4 y sacamos los cuartos. Hagámoslo. 40 menos 12 da 28. Y lo dividimos en 4 y nos da 7. Cada cuarto vale 7 meses. Entonces, a los 12 meses iniciales le sumamos esos 7 y nos da 19 meses. Luego, a los 19 meses le colocamos el día imaginario acá, no. De un día. Y le sumamos los 7 meses. ¿Sí eran 7? Sí. Los 7 meses que nos mide el cuarto. Entonces, 19 más 7 da 26 meses. A los 26 meses le colocamos el día imaginario. Y le sumamos los 7. 7 y 6, 13. 32 meses. De 26 meses a 32 meses. Y a los 32 meses, le tenemos aquí el cuenta del día imaginario. Y un día. Le sumamos los últimos 7 y nos dan los 40 meses del máximo. Ahora estamos precisamente en la calidad de Paco, que es cómplice. Ya tenemos el marco del cómplice. Y vamos a ver las circunstancias que afectan los cuartos para él. No tiene antecedentes. Una circunstancia de menor punibilidad. Y una circunstancia de mayor punibilidad. Eso quiere decir que el cuarto para él va a ir de 19 meses de un día a 26 meses. Entonces, para el caso de Paco, el juez también parte del primer cuarto medio. Y como no le subí al uno, pues ¿por qué le va a subir al otro? ¿Me entiendes? Entonces le impone la misma pena, el mínimo, del respectivo cuarto, que son 19 meses y un día. Y sobre eso le aplica la rebaja del 50%. A los 19 meses y un día. 19 dividido 2. Son 9,5. Es decir, que son 9 meses, 15 días. Son 9 meses y 16 días. Entonces, 15 meses de prisión le tocan a Hugo. Y a Paco le tocan 9 meses y 16 días. Y así se individualiza la pena para cómplices. ¿Dudas, doctores? Profe, lo que pasa es que yo todavía preguntaba por interno. Cuando el ejercicio sale con decimales. Digamos, 33 meses, coma 33. Ya había visto en las diapositivas que ahí se hacía la regla de 3 para sacar los días con 12. Y luego, miren mis apuntes, no sé por qué o si me distraje. No sé qué pasaría. Y salía la regla de 3 con 30. Entonces, ahí me quedó la duda. Y yo ya no sabía qué hacer en ese momento para endiabilizar la pena cuando sale con 33,33 en individualizar la pena en el final. Ok. Eso depende de las unidades que estés manejando. Entonces, por ejemplo, si te da 33,33. Pero estás manejando meses. Quiere decir que estos .33 son .33 meses. Entonces, multiplicas por lo que tiene el mes, que son 30. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, lo estás haciendo con años y son 33,33 años, quiere decir que el punto 33 no son días, sino meses. Entonces, multiplicas por 12, que es lo que tiene un año. ¿Listo? Depende de la unidad. Y otra pregunta. Listo. Hice esa operación. Y a veces vuelve a salir, digamos, un decimal, digamos, ¿ay qué se pasa? ¿Por horas? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería? No, es lo que te digo. O sea, haces aproximación al decimal después del .5, aproximas al decimal. Siguiente. Después de .5. Entonces, si por ejemplo te da 33.66 y estás hablando de 10, le aproximas a 34 días. ¿Listos? Ah, ok, sí. 33.66 a 34. Si te da por debajo, te perdonas eso y le quedan 33. ¿Listo? Ok, gracias, profesora. La única duda que tenía. Dame gracias. ¿Alguna otra pregunta que nos quedan como cinco minutos? Buenas noches. Doctor Almarales, cuéntame. Me ven a molestar tanto. No, tranquilo. Una duda, digamos, en parte tiene que ver con esto. Lo que ocurre es que encontramos delitos, por decir algo, caso Garavito cometió varios homicidios, pero yo no encuentro un agravante por cometer más homicidios. Solamente pagas un homicidio y no más agravantes por más. Entonces, en ese tipo de delitos, ¿cómo se individualizaría la pena? Si tú realizas vasos homicidios, no te agravan la pena por subir varios homicidios. Lo que hacen es que te suben por los concursos. Entonces, te imputan los concursos y por cada homicidio te van sumando. Pero recuerda que por cada homicidio, y por más que le suban, y por más que le den delitos, no puedes superar los 60 años porque son concursos. ¿Listo? En la época de Garavito, la pena no era de 60 años. Creo que el máximo era de 30. Por eso es que el tipo tiene tan poquita pena. ¿Listo? Doctor Almarales. Había otra manito por ahí levantada. No sé la de quién sería. No, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta, doctores? ¿Ninguna? Maravilloso. Doctores, como siempre, es un placer. Qué gusto haber compartido con ustedes esto. Algún día espero poderlos conocer y darles un abrazo. Y que termine pronto esto para podernos ver en la universidad. Espero, antes de que se gradúen, de verdad poder estar con ustedes presencialmente. Fue un gusto, doctores. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y gusto conocerla. Chao, chao. Nos vemos próximamente.